8 points from Spain go to... 10 points 10 points from Spain go to... Buenas noches España! No one celebrates life like Spanish people do, there is nothing quite like a relaxing cup of coffee with milk in Plaza Mayor. Estos son los cuatro cuartos. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Aquí comienzan las doce campanadas, han terminado 1989. En la que han estado honrando y recordando la memoria de Nelson Mandela desde que se murió. Te agradecemos y gracias por eso. No creo que entienden la chica y el coca. No creo que lo hacemos. No, no. No. Ok. Te amo. Y el Goya la mejor canción original es para los niños salvajes. Pablo Cervantes recoge Natalia Aragón Gallego. Es un error gordo. Lo sentimos muchísimo. El Goya es... Lo siento. Como Carlos, no hay ninguna. Señores. Gracias. Gracias. Buenas tardes. La historia de España no es la única razón. La historia común entre Austria y España, va a volver un paso muy tarde. Es una historia que fue particularmente intensa en el momento en el que la pintura...